Muy buenas noches tengan todos ustedes, sean cordialmente bienvenidos a nuestro conversatorio virtual Gestión del riesgo de crédito en la nueva coyuntura. Queremos darles la bienvenida a todos ustedes que están en este momento en la sala del Zoom y también a nuestros amigos que están conectando a través del Facebook Live. Es importante, como ya es costumbre nuestra, recordarles algunas normas de convivencia, las llamamos nosotros, que nos permiten llevar adelante nuestros conversatorios. No te olvides, acabamos de tener una muestra de qué ocurre cuando descuidas tu micrófono. Se genera ruido, se generan distorsiones que interrumpen el desarrollo del expositor. Por eso que te pedimos, desactive la voz. Si tú quieres participar, puedes hacer tu pregunta por el chat. Escribes la pregunta y nosotros la vamos a hacer llegar oportunamente a los directores. Es más, si tú quisieras participar de Viva Voz en algún momento, puedes usar la opción de participantes y levantar la mano. Nosotros tomaremos nota de ello y te estaremos dando el tiempo necesario para que puedas participar. Estamos en una reunión que nos permite la construcción colectiva de conocimiento. Entonces, es importante que estés pendiente de la herramienta que te permite saber cómo están tus compañeros. Por eso, en la pantalla encuentras una columna que dice, atento al chat. Sugerimos que acomodes tu pantalla. En esa disposición, de esa manera, vas a poder enterarte de las preguntas, de las indicaciones que nosotros hacemos. No te olvides que este conversatorio tiene reconocimiento de creditaje por la Federación. John, son dos, tres créditos para este evento. Son tres créditos, exactamente. Para ello, lo que tienes que hacer es, en breves minutos, por el chat, te vamos a enviar el formulario de registro de asistencia. Tú llenas este registro y nosotros sabremos de que has participado y que podremos extenderte la constancia correspondiente. Los amigos del Facebook Live también van a encontrar en nuestra fanpage el enlace correspondiente al formulario. Este conversatorio se realiza por una feliz alianza entre nuestros amigos de Experian y la Federación Peruana de Cajas Municipales. Quiero presentarles a nuestros expositores, Juan Carlos y me ayudas con la siguiente diapositiva. Empezamos con nuestro primer expositor, va a ser el señor Efraín Aquino Barbarán. Él actualmente es gerente de Soluciones al Cliente por Experian. Él cuenta con una licenciatura en Administración y un magister en Administración Estratégica de Empresas. Actualmente él es el responsable de la implementación de soluciones personalizadas para la evaluación crediticia de los clientes en canales web y web services. Fue responsable de los productos de Experian del 2016 al 2019, desarrollando soluciones funcionales para los clientes del segmento financiero. Cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de productos para el segmento financiero y con seguridad muchos de nosotros conocemos su amplia trayectoria profesional. También está con nosotros, Juan Ayúdame con la diapositiva, Yanina Cáceres. Yanina actualmente es directora del segmento microfinanzas. Conoce ampliamente nuestro sector. Yanina es ingeniero industrial con especialización en marketing. Tiene más de 25 años de experiencia gerencial. Ha sido gerente en Banco Continental, en Banco Serbanco y en el Banco del Trabajo. Ha sido directora comercial de Leasing, ha sido CEO de Marketing Consulting y directora en Caja Primera. Yanina cuenta con una amplia experiencia en el sector de servicios financieros, en áreas de organización y métodos, proyectos, banca de personas, banca de consumo, telemarketing, agencias y métodos de pago. Tiene también experiencia en el manejo comercial estratégico de distintas líneas del negocio, productos, segmentación, inteligencia comercial, posicionamiento, riesgos, cobranzas, servicio al cliente, ventas y distribución. Como podrán ver, no ha podido ser más afortunada la selección de expositores que tenemos para nuestro conversatorio. Y quiero pedirle a John que libere la pantalla para que Fuyumi pueda proyectar la primera presentación y empezamos con nuestro primer expositor. Adelante. Fuyumi. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Muchas gracias por la introducción. Ante todo, muchas gracias a la federación por este espacio. Vamos a hablar en estos momentos sobre la gestión del riesgo de crédito en la nueva coyuntura. La agenda está comprendida del panorama económico, el entorno en el cual nos encontramos, qué esperamos, el panorama del sistema financiero, los impactos en la gestión del riesgo de crédito y nuestras soluciones que planteamos que pueden acompañar en toda esta coyuntura que está viviendo el sistema financiero, sobre todo las cajas. El panorama económico. ¿Cuál ha sido el impacto del COVID-19 en nuestra economía? Bueno, como efectos macroeconómicos, podemos situarnos que el crecimiento económico se ha visto afectado por esta pandemia. Es decir, nosotros teníamos una proyección de crecimiento según el BCR para este año 2020 de crecer el PBI en 3.8%. Estas eran las expectativas macroeconómicas que tenía. Luego de producir el decreto de aislamiento social por parte del gobierno por la crisis sanitaria, lo cual produjo pues el confinamiento y la para brusca de la economía, esto produjo que en el mes del marzo el PBI cayera en cerca del 16%, según fuente del INEI. Luego, la extensión sucesiva de semanas de este confinamiento hizo que el PBI cayera entre el mes de abril y el mes de mayo cerca del 30%. Con lo cual ya se avizora que para este 2020 el crecimiento del PBI no va a ser como tal, sino va a ser un decrecimiento que va a bordear más o menos el 12.5% es el decrecimiento que vamos a tener a nivel país. ¿Correcto? Estas son unas proyecciones del BCR, con lo cual el gobierno, y vamos a ver algunas medidas que está adoptando, trata de frenar o que no sea tan abrusca la caída. Pero como otro panorama, también tenemos que para el próximo año, para el 2021, el crecimiento del PBI, o sea, se va a recuperar, vamos a llegar a un crecimiento esperado de 11.5% con respecto al 3.8% que es el que teníamos planificado para este mes. Otro indicador que se ha visto muy afectado por el tema de la pandemia es el tema de los empleos. Lógicamente, al haber muchos sectores económicos paralizados, esto ha producido mucha rendición de contratos, ha generado mucho desempleo. Solo en Lima se estima que la tasa de desempleos está abordeado a cerca de 1.2 millones de puestos de trabajo. Principalmente está afectado a todo el segmento de microempresas, los cuales tienen mucho relacionamiento con el tema de las cajas, son sus principales clientes. El segmento informal se ha visto también muy afectado, cerca de 880 mil puestos de trabajo se han perdido desde ese segmento, y que ha sido uno de los segmentos en los cuales más apuntado para que ya las medidas de confinamiento culminen, ¿no? Porque cada vez, al ser nosotros un país con una tasa muy importante de informalidad, ya no era muy sostenible el tema del confinamiento. Otro indicador, la población que solo contaba con educación superior completa también ha perdido 651 mil puestos de trabajo. Eso nos lleva a también un tema de cómo ha percibido en las familias peruanas el deterioro de su economía durante estos tres meses. Un estudio realizado estima que cerca del 52% de las familias han percibido que su economía se le ha deteriorado, ¿correcto? Ese es un indicador muy alto con respecto a los últimos 15 años. Ahí podemos ver un gráfico en el cual se mira la encuesta realizada en Lima Metropolitana que realiza el Ipsos sobre justamente la percepción que tiene la familia peruana de cómo va su economía. Y este indicador, el deterioro que ha sufrido, ha sido el más alto de los últimos 15 años. Otro punto también importante es que esta crisis económica que tenemos no ha sido producto generado por un tema netamente económico. Nos ha encontrado en un país que tiene unos grandes niveles de liquidez en cuanto a sus balances macroeconómicos. Eso ha sido lo que ha permitido que se empiecen a implementar medidas fiscales sin precedentes. También ha encontrado una solvencia en la parte de la política del BCR, de gobierno y un sólido sistema financiero, el cual con las normas regulatorias del SBS han permitido que tengamos créditos sanos, una cartera sana de créditos y que la crisis que vivimos no ha sido generada por eso. Como les mencionaba, la crisis que vivimos, a diferencia de otras crisis que hemos tenido en años anteriores, no ha sido generada por un tema económico. Tal es así que nosotros somos un país minero, que depende del precio de nuestros metales en el mercado internacional, y podemos ver que en el mes de marzo, cuando se inicia el periodo de confinamiento o arranca la crisis sanitaria en el país, si bien habíamos tenido una caída del metal, del cobre en el mundo internacional, esta se ha ido recuperando, pero eso no ha significado que también nuestros ingresos como país también estén alineados, por lo cual no es una crisis generada por temas económicos. Otro punto importante es que el impacto financiero ha sido atenuado por un estímulo monetario por parte del BCR. El BCR bajó su tasa de referencia, que es la tasa en la cual sirve como referencia para el tema de créditos, de 2.5 a 0.25, la tasa más baja en los últimos 17 años. Luego se establecieron también otras medidas que flexibilizaron requerimientos de encaje con el propósito de darle al sistema financiero mayor volumen para poder colocar sus créditos. También fue más flexible en el tema de... La SBS también dio su aporte para poder establecer programas de reprogramación de deudas. Como podrán recordar, a comienzos del mes de febrero y el mes de abril, muchas instituciones, sobre todo las cajas, también se acogieron a esos programas de manera proactiva para poder ofrecer a su cartera de clientes la reprogramación de sus deudas, dado la coyuntura económica. Y ha paliado también en estos incentivos que estaba dando también el BCR en cuanto a bajar la tasa de referencia, en cuanto a tener mayor liquidez en el sistema. Este gráfico es muy interesante porque un poco sustenta lo que al comienzo mencionaba, de que la crisis económica no ha sido generada por un tema económico. El precio del cobre sigue creciendo, o sea, a pesar que ha decrecido, ahorita tiene una curva ascendente en cuanto al precio del metal en el mercado internacional, con lo cual debería paliar algo nuestro crecimiento, el PBI. El tema del tipo de cambio, no hemos tenido volatilidad del tipo de cambio, o sea, no ha sido un factor que esté influenciando en la crisis económica. Se estima que para este año el tipo de cambio debería estar cerrando en 3.45 y el próximo año, se estima, según cuenta del BCR, debería estar oscilando entre 3.40 el tipo de cambio. Con lo cual vemos que vamos a tener, en cuanto a estos factores, no vamos a tener mayor influencia en los resultados económicos que esperamos. Dado esto, ¿qué nos espera? Lo que un poco hemos visto es la situación que tuvimos, las consecuencias que han generado, pero ¿qué nos espera en estos próximos meses, en el fin del año? Los niveles de producción van a aumentar, es decir, ya con el levantamiento del confinamiento y los programas de reactivación y los sectores económicos que han empezado ya a empezar a activar en la economía, va a empezar a generar ya mayores ingresos y por ahí una recuperación de la economía, pero esto va a ser lento y es un buen punto a tomar en cuenta, sobre todo por el sistema financiero, en el sistema de cajas, que no vamos a tener una recuperación tan abrupta como ha sido la caída. Esto es un panorama que todavía nos va a llevar este y el próximo año. ¿Y por qué va a ser lento? Porque tenemos todavía protocolos engorrosos de apertura, existen cerca de 34 protocolos establecidos por los distintos ministerios para que las empresas empiecen a operar. O sea, produce, estableció siete protocolos para poder empezar a activar esos sectores económicos que impactan a cerca de 1.933 empresas y así cada uno, como Mincetur, Minagre, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cada uno establece un protocolo y depende de las empresas que cumplen los mismos para empezar a tener funcionamiento. Otro factor muy importante a considerar, sobre todo en el tema de volúmenes de venta, es el aforo o la restricción que vamos a tener. Dado el panorama actual, vamos a tener un, o se va a establecer un límite de aforo para los clientes. Es decir, no vamos a poder, las empresas no van a poder mantener los mismos, la misma cantidad de clientes dentro de sus instalaciones para poder ofrecer sus productos. Con lo cual, también va a verse afectado a sus ventas. Otro factor importante es la debilidad en la demanda agregada. Es decir, las ventas se van a ver un poco afectadas. ¿Por qué? Porque las familias van a empezar a priorizar el gasto. ¿Correcto? ¿Qué nos espera? Y algo que ya el gobierno ha empezado a aplicar, tenemos un plan de estímulo fiscal sin precedentes en la historia del Perú. Como mencionaba al inicio, el BCR estima una caída del PBI en 12.5% de este año. El MEF se ha trazado una meta de que esa no sea tanta, sino que no caer más del 8%, por lo cual va a inyectar liquidez o va a impulsar el gasto público. Tenemos ya programas de reconstrucción, el acuerdo firmado con Gran Bretaña, que es una inversión de cerca de 7.000 millones de soles. 1.500 millones van a ser desembolsados y o aplicados en el segundo semestre de 2020. Tenemos los programas de Arranca Perú, que espera generar cerca de un millón de empleos, una inversión de 6.400 millones de soles. Algo que mencionan los economistas, que también todos estos estímulos que da, sobre todo para el tema de empleo, no son empleos a largo plazo, son empleos temporales. También la mano de obra que va a ser sujeta a estos o que va a utilizarse estos empleos no es altamente calificada, pero en sí lo que busca el gobierno con estos programas es tratar de inyectar dinero a las familias peruanas, pero hay que tener también un panorama claro que no es que va a generar empleos sostenibles en un largo plazo. Tenemos también inversión en el sector transporte, cerca de 4.000 millones, y en vivienda, agricultura, con programas de Trabaja Perú, con empleos temporales que piensan implementar en 226.000 fuentes de empleo. Todo eso nos conlleva que también va a haber un aumento en los niveles de morosidad. Más adelante vamos a ver un poco ese indicador en el sistema financiero. La mora, de momento, no la tenemos tan perceptible o con indicadores tan altos, justamente por todas estas acciones que han tenido las entidades financieras y las cajas en reprogramar las deudas de sus clientes, es decir, los clientes, dependiendo de la entidad, han otorgado de tres hasta cuatro meses en no pagar las deudas que vencían en el mes de marzo, con lo cual, hemos tenido una mora y al no haber mucha colocación de créditos durante estos meses, una mora que no ha ido creciendo tanto, pero recién esperamos que en el mes de agosto se empiece y ya culmine ese periodo de gracia, ver realmente cómo los clientes empiezan a ahorrar sus obligaciones y ahí recién ver el impacto de toda esta coyuntura en el nivel de morosidad, pero sí esperamos que la mora empiece a crecer. Otra enseñanza que nos ha dado esta coyuntura es la recomposición de la demanda del consumidor. ¿Qué quiere decir? Que ahora el consumidor va a estar más abocado a tratar de consumir o va a cambiar sus estilos de compra, es decir, va a migrar de una compra presencial a migrar a canales digitales, algo que en el Perú íbamos cada vez con todos esos temas en boga de transformación digital en las entidades financieras, en las empresas, tratando de migrar pero de una manera paulatina, esta coyuntura nos ha obligado a que esto avancemos de una manera mucho más rápida. Un claro ejemplo es que en el sistema financiero canales no presenciales como son los débitos directos que ya estaban ya programados, los cajeros automáticos, si comparamos el trimestre del 2020 versus el trimestre del 2019, prácticamente no han tenido mucha variación esos canales no presenciales y la banca virtual ha tenido un crecimiento del 20%, es decir, ya el cliente financiero, llámese de un banco o de una caja, se está acostumbrando ya por la coyuntura a migrar a canales no presenciales, con lo cual se abre una gran oportunidad de las entidades de poder avanzar a un paso mucho más rápido todo el tema de transformación digital. En el último CADE realizado de manera digital este año se llegó a la conclusión que esta pandemia ha acelerado el tema de transformación digital en cinco años. ¿Por qué? Porque las empresas han tenido que emigrar a canales no presenciales para poder seguir subsistiendo. Todo el tema del e-commerce, empresas que no tenían esos canales desarrollados o implementados, lo han tenido que hacer de una manera mucho más rápida para poder seguir subsistiendo y para poder generar venta. El número de usuarios digitales se ha multiplicado por cuatro en los últimos tres veces en el sistema financiero. Un claro ejemplo es en los bancos. Hay bancos que mucho apuestan en el tema de transformación digital. Un claro ejemplo es el BBVA en el cual en su último reporte al mes de junio indica que en estos tres meses de la pandemia ha logrado aperturar de 11.000 cuentas a 140.000 cuentas netamente no presenciales o a través de canal digital. Ahora está apostando mucho a esa manera de tratar a sus clientes de otorgarles servicios, productos de manera no presencial con lo cual no solo va a ahorrar sus costos sino va a tener mayor capilaridad. Entonces ese es un punto que tienen a considerar en el sistema financiero que la transformación digital ya nos debe incentivar a avanzar mucho más rápido. en el panorama del sistema financiero peruano para el segmento minorista tenemos que los tipos de crédito de los dos principales rubros que tenían las cajas los créditos microempresa y pequeña empresa tenemos el comportamiento respecto al mes de marzo y el mes de abril no hemos tenido una variación en cuanto al saldo de deuda si bien ha caído un poco el 5.34% de deuda de marzo a abril ha sido justamente por la restricción que han tenido las entidades para colocar crédito. Ahí tenemos que este crédito microempresa está sensibilizado al mes de marzo alberga el 30.8% de los clientes del sistema financiero un un target muy importante de clientes y compone en cuanto a saldo o el nivel de endeudamiento del sistema financiero el 3.2%. Vemos que el tema de la morosidad sin ir todavía a como mencioné al inicio de tener ya los indicadores reales en cuanto a cumplimiento si hemos visto que ya la mora ha tenido una variación de .5% el mes de abril con respecto al mes de marzo entonces ya cuando se concluyan los periodos de gracias que muchas entidades han dado a sus clientes vamos a tener también cómo está se va a ver la variedad de este indicador de mora por el lado de pequeña empresa también tenemos algo muy similar si bien es en relación al tema de microempresas es una relación de 3 a 1 más o menos en cuanto a volúmenes de saldos tenemos que más el portafolio son cerca de entre mil millones mientras que el de pequeña empresa es de 11 mil millones hemos visto también que la mora más o menos no ha sido tanta como en los portafolios de microempresas ha variado un 0.12% y la mora no y perdón y el crédito de pequeña empresa alberga un 7.6% de los clientes del sistema financiero y en cuanto a saldo representa el 9.1% el saldo deudor en ambos portafolios tenemos que en el crédito microempresa el 50% de los clientes microempresas tienen créditos con un rango un saldo deudor de 2 mil soles aproximadamente que es el ticket promedio que maneja y una concentración o un volumen importante de créditos de aproximadamente de tickets de 30 mil soles corresponden al 18.8% de la deuda total de ese portafolio mientras que si vamos al tema de la pequeña empresa que representa el 36.1% de los clientes de la pequeña empresa tiene y el 71.6% del saldo deudor que tienen esos clientes manejan rangos de deuda mayor a 50 mil soles ahora en un análisis que hacemos de la morosidad por departamentos eso es muy interesante vemos como le decía al inicio que el portafolio de de los créditos microempresa ha crecido en 0.5% pero vemos que en algunas localidades ese incremento ha ido mucho más de ese promedio y justamente tiene una correlación son aquellas aquellos departamentos que se han visto más afectados con el tema de la pandemia por ejemplo Lima ha ido al 0.72% ha variado la mora y luego tenemos todo el tema de la selva Madre Dios Loreto con 0.91% de incremento de mora entonces eso también es una variante de considerar que vamos a tener regiones en las cuales la tasa de morosidad va a ser mayor que otras porque van a ser mucho más afectadas o le va a costar mucho más salir de esta crisis también algo muy importante a considerar es el tema de los sectores económicos es analizar ya a nuestros clientes de una manera distinta no solamente con los volúmenes de venta sino en el sector en el cual están hay sectores que van a demorar más en recuperar los niveles de venta en los cuales hay que también establecer otras estrategias de evaluación de colocación ¿correcto? ya que el periodo como le mencionaba al inicio de regresar a los crecimientos esperados nos va a tomar todavía se estima hasta el primer trimestre del 2022 para llegar a un PBI esperado para el 2020 o sea para llegar al PBI que habíamos pensado tener este año vamos a tener o se espera recién poder obtenerlo el primer trimestre del 2022 con lo cual nos da un panorama de cómo tenemos que mirar nuestros procesos de evaluación de otra manera otro tipo de crédito muy importante son los créditos de consumo lo tenemos los no revolventes y los revolventes los créditos de consumo no revolventes son los préstamos eso sí tiene la mayor concentración de clientes el 50% de los clientes del sistema financiero tienen este tipo de crédito y en cuanto a saldo corresponde el 15.6% del saldo del sistema financiero los créditos de consumo revolvente mayormente las tarjetas de crédito también alberga un considerable parque de clientes tenemos 42.6% de los clientes que tienen el sistema financiero y corresponde en saldo deudor el 6.2% sobre esto también vemos una caída porque en los estudios que publicados también en el BCR vemos una caída en el consumo de tarjetas de crédito durante estos periodos de afectación de aislamiento entonces la gente ha empezado más a utilizar los canales digitales los débitos que las tarjetas de crédito correcto ahora hay una disposición también de la SBS para que las entidades financieras empiecen a ofrecer productos de tarjeta de crédito sin cobros de membresía anual entonces ahí sí ese producto va a tener que ver cómo se va a potenciar para poder seguir generando los márgenes que genera por la tasa de interés luego tenemos los rangos del tipo de crédito revolvente y no revolvente entonces el 61% de la deuda de consumo tiene se concentra en un saldo deudor de más de 30.000 soles lo que corresponde sobre el 14.3 de los clientes que tienen este segmento mientras que los revolventes el 43.3% de la deuda revolvente el saldo deudor tiene más de 30.000 soles y corresponde sobre el 4.7% de los clientes de este segmento correcto y hay una concentración a razón de 37.9 38% de un rango de saldo deudor de hasta 1.000 soles entonces estos son los principales productos en los cuales hemos visto que la variación con respecto a la coyuntura económica vemos menor colocación de créditos con eso puede generar también un poco la variación de la mora que hemos tenido pero lo importante es tener ver cómo las instituciones financieras establecen sus estrategias de cobranza estrategias para poder llegar a los clientes mediante canales digitales estrategias de segmentar a sus clientes ya sea por perfil por regiones por sectores económicos son todos esos puntos que deben considerar las entidades para afrontar esta coyuntura que todavía como les mencionaba va a tomar un tiempo poder llegar a los niveles que tenemos que tenemos gracias Efraín gracias bueno después de que hemos visto todos estos datos creo que no nos queda ninguna duda que nuestro mundo cambió y uno de los sectores que se impactó fue el sistema financiero y lógicamente detrás de ello está la gestión del riesgo crediticio la SBS y lógicamente la el ministerio de economía reaccionaron rápidamente y proactivamente para para a favor de nuestros clientes y de las entidades entonces ¿qué cosa hicieron? salió las reprogramaciones las reprogramaciones el fin era proteger a los clientes lógicamente para que no tengan una marca en la historia de crédito por los atrasos que podían tener por esta por esta cuarentena ¿no? entonces también las facilidades que se dieron fueron a las entidades financieras porque se podía reprogramar en forma masiva ya que muchos de los canales de atención iban a estar cerrados esta esta protección al cliente también le dio una libertad de elección o sea el cliente también podía escoger seguir con su calendario o su cronograma o cambiar su modalidad del plazo ¿no? del periodo de gracia 60-90 las entidades también que tenían tarjetas de crédito que casi todas estaban en pago mínimo también orientaron este sistema a pago de cuotas y con mucho menor tasa en la que estaba acostumbrado este producto entonces en resumen más del 50% de los deudores del sistema financiero han reprogramado entonces estamos hablando de más de 3.700.000 peruanos que han reprogramado ¿no? del 50% de todo el sistema financiero entonces con eso se ve que las medidas que se tomó fueron realmente acertadas ¿no? aquí vemos de ese 50% de promedio como está distribuido ¿no? dentro de el tipo de banco ¿no? el tipo de instituciones entonces acá vemos que la banca múltiple los bancos más grandes tienen un 31% de reprogramación ¿no? lógicamente ellos tienen una composición diferente ¿no? tienen más más corporativo ¿no? más grandes empresas pero presentan un buen porcentaje de reprogramación ¿no? el 31% ¿no? siendo ahí el 8% consumo MIP es muy pequeño ¿no? 3% 6% hipoteca y 12% no minoristas en el caso del banco estatal ahí vemos que ya se presenta consumo ¿no? que es el mayor un 14% llegando a un 19% dentro de todas las reprogramaciones del banco estatal en el mundo ya de las financieras vemos un altísimo porcentaje de reprogramación un 70% ¿por qué? porque lógicamente las financieras tienen muy muy enfocados sus productos de consumo y de MIP ¿no? el 34% y 35% entonces vemos que casi o sea el 70% de su cartera tiene reprogramación en el caso de las cajas municipales ¿no? ahí también vemos que el 67% de lo que es el saldo ojo lo que es el saldo está reprogramado si lo llevamos a clientes seguramente la cifra es mucho mayor es 80 o hasta 85% ¿no? entonces también vemos que en el caso de MIP estamos 47% en lo que es las cajas municipales en las cajas rurales igual ¿no? encontramos una similitud un 66% de reprogramación también siendo el producto MIP el que más ha tenido 34% y un 27% de consumo y un y ya más chiquito en los otros productos ¿no? y bueno las EDIP igual representan el consumo ¿no? de 35% y un 17% entonces así acá se ve la distribución de ese 50% pero ya por tipos de entidades ¿no? esto está a mayo del 22% de la fuente de la SBS de junio ¿no? todas estas medidas que se ha adoptado el gobierno ¿no? lógicamente ¿qué han querido buscar? han querido buscar la estabilidad la solvencia y la liquidez del sistema financiero ¿no? ante esta cuarentena y lógicamente evitar el rompimiento de la cadena de pagos o sea lo que se ha querido es que los clientes tengan facilidad de reprogramar sus créditos ¿no? que se amplíen los límites las fechas ¿para qué? para que así también las entidades tengan más liquidez más solvencia y ante eso las MIPES por decirte han tenido créditos de un promedio 4.2 ¿no? que antes eran un promedio de 30 también se han dado créditos al sistema empresarial ¿no? con tasas muy altas de crecimiento ¿no? estamos hablando de 9.8 ha crecido en la colocación ahí se duplicó ¿no? el programa reactiva de 30 a 60 mil millones lógicamente la idea es estar más orientado al mundo de las MIPES ¿no? y bueno también ha salido el decreto ley que programa que otorga liquidez ¿no? para las entidades financieras más vulnerables entonces la idea es que el gobierno viene acompañándonos ¿no? con medidas para que justamente no se pierda no se rompa esta cadena de pagos y ante todos estos cambios lógicamente tenemos que tener unas acciones ¿no? acciones que nos digan cómo ahora vamos a llevar este este gran cambio que hemos tenido ¿no? sobre todo en la gestión de riesgo de crédito entonces lo primero que uno dice es cómo salgo de esta crisis ¿no? entonces tenemos que pensar diferente ¿no? tenemos que reinventarnos ¿no? porque eso es lo que hemos hecho todos reinventarnos tenemos que tener planes de acción ¿no? muy muy rápidos ¿no? y dentro de los primeros que nosotros recomendamos es el monitorear lógicamente el monitoreo tiene que ser dinámico tiene que ser totalmente retroalimentario retroalimenticio ¿no? o sea rápido porque estamos en un momento de cambios o sea creo que ninguno de nosotros sabe qué cosa va a pasar ¿no? o sea creo que que nadie sabe cómo se va a mover de ahora en adelante nuestra economía tenemos unos supuestos podemos decir que al 50% lo podemos saber pero no tenemos un porcentaje de probabilidad muy alta de con exactitud que es lo que va a pasar entonces tenemos que tener un monitoreo constante sobre todo de nuestros clientes ¿no? cómo va su evolución de adubamiento de pago si realmente está con más entidades ¿no? qué cosa está consultando tenemos que tener un monitoreo muy muy cercano lo otro que tenemos que hacer es seguir con la medición del riesgo o sea es importantísimo que las áreas de gestión de riesgo crediticio no solamente se basen en el cumplimiento regulatorio sino ahora pasan a ser un instrumento sumamente clave ¿no? para el desempeño general de todas estas acciones entonces los modelos los modelos que tienen que tener son modelos con análisis de variables si bien transaccionales si bien de comportamientos si bien históricos pero también tienen que tener ahora muchas variables que le llaman ahora criterio de experto ¿por qué? porque vamos a tener que mirar no solamente ya el comportamiento sino tenemos que mirar la actividad tenemos que mirar la industria tenemos que mirar el giro ¿no? porque todo eso ha afectado ha afectado los comportamientos entonces hay variables que se van a incorporar y que tenemos que tenerlas muy muy cercanas en nuestros modelos en los modelos analíticos que hoy en día también se van a nutrir mucho con inteligencia artificial o sea tenemos que llevar todos nuestros modelos a una segmentación muy rica ¿no? donde se alimenten de muchos datos en estos tiempos también tenemos que acompañar mucho mucho a nuestros clientes tenemos que mandarle mails mensajes ¿no? de texto enseñarles el tema de educación financiera o sea hoy día más que nunca tenemos que estar muy cercano a nuestros clientes también todo lo que es estrategia preventiva o sea ahora más que nunca tenemos que ir antes tenemos que llegar antes ya tenemos que haber llamado al cliente hacerle una videollamada preguntarle ¿no? ¿cómo está? ¿se reactivó? ¿va a cerrar? ¿va a seguir con su con su negocio? ¿va a cambiar de giro? ¿cómo va adiós? ¿su margen de ventas? ya tenemos que conocer qué está pasando con el cliente para hacernos estrategias preventivas si no conocemos cómo está el cliente cómo vamos a poder hacer después todo el tema de cobranza ¿no? tenemos que también tener sí o sí canales no presenciales ya todos sabemos que seguimos que seguimos con un aislamiento no podemos poner a todos los ejecutivos a que salgan al campo porque pueden contagiarse sobre todo hay zonas que son muy peligrosas todavía de contagio entonces tenemos que tener canales ¿no? no presenciales o sea tenemos sí o sí que entrar al mundo digital yo creo que ya no es una opción o sea es obligatorio o sea no nos queda otra si estamos en este negocio tenemos que tener canales digitales y lo otro es como les digo el cliente por favor conozcan a su cliente miren o sea nos vamos a hablar como asesores como consultores ¿qué le pasa al cliente? ¿cómo lo ayudamos para que pueda pasar esta dificultad? ¿realmente cuál es su capacidad de pago? es muy importante liderar su capacidad de pago y su probabilidad de pago como gestión de riesgo esas son las dos variables que tenemos que identificar rápidamente entonces es muy importante que ya tengan un acercamiento con su cliente ahora tenemos videollamadas y tenemos que conocer y hacer encuestas sobre cómo va nuestro cliente entonces dicho todos estos impactos que nos van a dar y todas estas acciones que debemos hacer la buena noticia es que Experience Sentinel tiene muchas soluciones para ayudarlos para poder complementar esta tarea tan dura que nos toca ahora por venir pero que sabemos que con las herramientas que tenemos y con toda la experiencia que ustedes tienen vamos a poder lograr pasar estas dificultades entonces lo primero que tenemos que hacer es qué situación actual tenemos o sea cada uno tiene una entidad diferente pertenece a un entorno diferente en cuanto a tamaño en cuanto a tipos de clientes entonces tenemos que saber los hábitos nuevos o sea hoy en día todos vamos a pasar más tiempo en casa porque lógicamente la idea es no salir no salir lo mínimo posible por el contagio el virus sigue y va a seguir seguramente un año aquí con nosotros entonces tenemos que saber que los hábitos cambiaron y que la gente va a estar más en casa los comportamientos también cambiaron no la gente que no quería entrar al mundo digital ha tenido que entrar las personas que no hacían delivery han tenido que hacer delivery las personas que no querían comprar vía remoto lo han tenido que hacer todos hemos tenido que trabajar remoto entonces ya estamos en este mundo digital al 100% entonces nuestros clientes están al 100% nosotros también entonces nuestros productos tienen que ir orientados a este mundo que ya es una realidad los negocios por eso tienen que tener e-commerce ayudemos a nuestros a nuestros clientes nuestros microempresarios a que tengan una plataforma e-commerce ustedes ofrezcan una plataforma e-commerce nosotros tenemos una que le podemos dar para que ustedes le ofrezcan todos los clientes tienen que entrar al mundo de internet ofrecer sus productos en el mundo de internet crear ese ecosistema si ellos venden ellos les pagan entonces ustedes tienen que apoyar ayudar a que este sistema camine y que ellos puedan ofrecer todos sus productos en el mundo de internet también las tendencias financieras han cambiado ahora hay pasarelas de pago aplicaciones de crédito en línea o sea realmente contamos con muchas herramientas para poder llevar esta coyuntura también sabemos que nos tenemos que adaptar al cambio eso ya es sí o sí nos hemos reinventado todos hemos creo que hemos hecho esa gran labor de reinventarnos y creo que eso es bueno porque ese es el mundo el mundo está con muchos cambios a veces nos obligaron pero bueno yo creo que es algo bueno para todos entonces hay que afrontar los retos de una manera positiva entonces las empresas tienen que generar sus nuevos modelos porque todos tenemos que generar nuevos modelos tenemos que ver cómo va nuestra marca ver cómo la reposicionamos analizamos nuestro escenario nuestro mercado objetivo no tenemos que hacer ajustes operativos sí todos todos tenemos que ver pero no podemos cambiar todo hay que mirar qué proceso es crítico mirar nuestra infraestructura mirar lógicamente los costos y como les digo usar mucho de las plataformas que ya hay en el sistema entonces ahora ofrecen muchos sistemas en la nube que son súper más baratos súper más fáciles de implementar entonces tenemos que ahora la rapidez es lo que y la simplicidad es lo que está ganando automatizar lógicamente tenemos que ver todos los desarrollos que se puedan hacer automatizados y no manuales tenemos que impulsar mucho la autoatención o sea el asesor virtual todos estos robots por favor es lo más rápido que se pueda hacer ya hay plataformas que ya los tienen es simplemente implementarlos a su core pero tenemos que tener todas estas soluciones para los clientes ¿no? y bueno y toda la parte digital ya tenemos que estar en las redes tenemos que invertir en canales virtuales ¿no? tenemos que tener todos los sistemas web ¿no? que ya como les digo antes era mucho más difícil ahora es mucho más fácil ingresar a este mundo digital y lógicamente la idea de estar en este mundo digital es que puedan ofrecer todos sus productos no solamente los de originación sino también los servicios a través de un mundo digital entonces en las plataformas que tenemos en Experience Sentinel tenemos plataformas que 100% las personalizamos con sus procesos con sus reglas con sus parametrías se adapta totalmente a las necesidades de las entidades pueden ofrecer préstamos para negocio personales vehiculares convenios factoring pueden vender SOAT seguros abrir cuentas de ahorro entonces hoy en día hay estas plataformas y como les digo es es sí o sí tenerlas o sea y es muy fácil la implementación ¿no? es muy fácil unirnos al core y como les digo es totalmente personalizado es por eso que nosotros les queremos presentar tenemos una plataforma que como les digo es totalmente adaptable al core es una es una plataforma digital de originación de créditos totalmente del cliente de la entidad esta plataforma es escalable se hace la solicitud se le hace la aprobación se crean los productos ¿no? es a través de un portal web ¿no? es totalmente configurable puede ser de varios productos es muy accesible y como les digo es muy fácil para el uso del cliente entonces este canal digital ¿cómo funciona? bueno funciona muy fácil ¿no? el cliente entra al portal de ustedes ustedes son los que canta al cliente con sus ofertas sus mensajes que pueden tener en sus páginas web ¿no? el cliente entra ¿no? llena la solicitud que se ha creado con ustedes con sus parámetros con los datos que ustedes necesitan con las fotos con todos los documentos que ustedes necesitan para poder aprobar y validar y validar esa solicitud lógicamente nosotros tenemos validación de identidad tenemos muchos procesos detrás donde le damos a ustedes una confianza una certeza de que es la persona ¿no? que no está suplantada que es lógicamente la persona que está llenando la solicitud también ahí hacemos un dictamen con el motor de decisión el motor es de ustedes ustedes son los que ustedes son los que determinan al final cuál es la ¿no? la oferta que le van a dar clientes se envía nosotros enviamos toda la información este con los aprobados y ustedes ya realizan el desembolso que puede ser en línea de frente a la cuenta de ahorros o puede ser que lo se le envíe ¿no? a la agencia o se le envía un ejecutivo ya ustedes son los que determinan el flujo final ¿no? nosotros nos adaptamos al flujo de cada entidad es un proceso 100% personalizado ¿no? y el flujo como les dije es muy simple ¿no? el usuario ingresa a una web de ustedes ¿no? mediante este ¿no? que entró a la a la página y dijo quiero dinero o fue de frente a buscar la entidad ¿no? lógicamente entra al entrar están todos los datos que debe ingresar que nosotros validamos ya con ustedes cuáles son los datos que ustedes quieren que el cliente digite ¿no? todos estos datos se graban grabamos también la geolocalización ¿no? este vemos todo lo que es la integración con el core de la entidad se valida la entidad el domicilio ¿no? la información adicional que puede tener entramos al estamos ¿no? totalmente integrados en una web a su motor ustedes son los que lanzan como les digo la oferta el monto el plazo la tasa todo eso le llega al cliente el cliente si ustedes quieren también puede tener biometría puede tener firma electrónica ¿no? lo que ustedes o su área legal o su área de seguridad pida para poder desembolsar estos créditos en línea ¿no? se apertura cuentas de ahorro si ustedes quieren para que se vaya ahí el desembolso y como les digo toda esta información se deposita en su core está toda esta data que queda en ustedes ¿no? y hacen el desembolso entonces este canal digital ¿qué les ofrece? bueno les ofrece muchos beneficios ¿no? les ofrece incremento de colocación aunque no lo crean este canal porque es un canal ojo no es un producto es un canal más así como tienen el canal de agencias el canal de call center es un canal digital este canal ahora les va a ayudar mucho a incrementar las colocaciones de crédito sobre todo a sus clientes que ya son clientes de ustedes que tienen ustedes una historia les pueden dar una línea no aprobada ¿no? es la idea que al cliente que ya lo conocen comiencen a darle estas facilidades de que puedan tener una línea totalmente ya lista para desembolsarla ¿no? reduce el tiempo de lanzamiento de otros productos está totalmente dirigida como que ustedes son una empresa digital reduce mucho sus operativos porque lógicamente detrás no hay no hay por decir así humanos ¿no? todo es digital optimiza mucho las gestiones si ustedes quieren hasta firma electrónica como les digo fotos ¿no? de su de los recibos en general todo todo se puede juntar integramos con cualquier medio pago y lógicamente esto también atrae a muchos nuevos clientes que ustedes pueden tener ¿no? y nosotros como Experian Sentinel les ofrecemos además que por tener esta plataforma ¿no? de personalizada 100% por la entidad nosotros también les ofrecemos que nosotros nos ayudamos a capturar más aspectos ¿qué quiere decir? que nosotros con nuestro marketplace busca crédito nosotros les vamos a ayudar a conseguir más clientes más cantidad de proyectos para ustedes nos aseguramos que lógicamente tenga los perfiles que ustedes nos han pedido nos aseguramos con todos los datos que ustedes nos han pedido es muy simple es amigable es muy rápido y es gratis entonces es un canal totalmente complementario donde nosotros también les podemos enviar mucho más clientes para que ustedes así tengan una mayor colocación entonces las ventajas de busca crédito son muchas ¿no? Experian es líder ¿no? es líder en el mundo la inversión que se va a hacer en esta en este marketplace es más de 10 millones los primeros cinco años de dólares el motor de decisión es totalmente con las reglas de su negocio de su entidad es a la medida le validamos toda la entidad para que no haya fraudes para que no haya lógicamente suplantación ¿no? y todo con las mejores prácticas del mercado que tiene Experian y lógicamente también controlamos el sobreendeudamiento que es lógicamente uno de los requisitos que pide la superintendencia para no darle más crédito a una persona y pasarle su capacidad de pago ¿no? dentro de todo este sistema de digital ¿no? todo el sistema de evaluación dentro de él existen muchas verificaciones validaciones una de ellas que también se la ofrecemos también en forma individual es la verificación virtual hoy en día ir a a visitar o ir a verificar un un domicilio o una un trabajo es costoso y además ahora va a ser riesgoso ¿no? porque tampoco podemos poner a todos los ejecutivos a que vayan a tanto sitio porque se pueden enfermar entonces esta herramienta es sumamente útil porque lo que te hace es ese 100% que tú tienes que verificar por lo menos un buen porcentaje que puede determinar que es que es totalmente confiable que ahí vive nosotros lo que hacemos es cuando tú ingresas la dirección en la plataforma nosotros la validamos con todas las direcciones que tenemos de todas nuestras fuentes entonces nosotros determinamos que si realmente esa persona ahí vive o ahí trabaja como dijo porque tenemos esa dirección en muchas de las fuentes y lógicamente te decimos con una certeza si no te preocupes esa es la dirección ¿no? o te podemos decir mira no yo tengo otra dirección o no cuento con una dirección de esa persona pero un buen porcentaje ¿no? te podría aliviar porque tendrías un porcentaje para que no le hagas verificaciones porque el sistema ya te da una certeza entonces como primer filtro yo les aconsejo tener este sistema que les puede bajar del 100% no sé pues a un 50% y eso ya es bastante como un segundo filtro les aconsejo este de aquí que se llama viso ¿qué hace viso? viso valida la identidad cosa ¿cómo lo hace? muy sencillo generando preguntas entonces lógicamente una de las razones para saber que si la persona es o no ¿no? la que está pidiendo crédito es haciéndole preguntas ¿no? muy específicas ya sea financieras qué productos tiene si tiene adicionales si tiene ¿no? si tiene hipotecario ¿no? de identidad no sé tu signo zodiacal ¿no? entonces comenzamos con preguntas que las hacemos con ustedes lógicamente después son al azar para que tengan también ustedes la certeza sobre todo porque estamos en el mundo digital la persona la que está llenando es la persona que realmente es la dueña del DNI entonces con esto se disminuyen los riesgos de fraude y de suplantación entonces esta herramienta también es súper útil para el mundo digital y la tercera que nosotros también la consideramos sumamente buena es cuando ya no pasó imagínense que no pasó la verificación porque no teníamos la dirección o era otra dirección y van a tener que bueno mandar a un ejecutivo pues a verificar bueno acá hay una opción para que tampoco vaya el ejecutivo sino le digan al propio cliente que se auto verifique entonces le dicen al cliente bueno que tenemos una apps que tenemos que te la bajes ¿no? y en esta auto verificación va a salir lógicamente el nombre de la entidad y te va a dar algunos como recomendaciones como mensajes en el cual te voy a decir bueno quiero que cuando estés en el lugar de tu casa ¿no? me diga que estás en tu casa y yo vea realmente con el XI ¿no? con el mapa si realmente la dirección que él dice que está es la que está según las dimensiones entonces nosotros comenzamos a decirles a ustedes si en efecto la dirección que dijo que él vivía si vive porque bueno estuvo ahí pero no nos quedamos ahí ¿no? porque puede ser que él se paró ahí un ratito y dijo voy a poner que vivo acá si no le decimos ok queremos fotos de tu fachada de tu sala queremos que te hagas selfie con con el recibo queremos que que tomes el recibo de agua de luz y eso te ayuda a confirmar que en efecto esa persona vive ahí tú le puedes mandar tres mensajes le puedes también pedir un horario de tal manera que tú digas bueno si es a las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana y estuvo en ese sitio ahí le iba a dormir ¿no? no creo que se haya quedado en la vereda además que le puedes decir bueno entre tome esa foto ¿no? con el medidor o sea la certeza que tenemos de que realmente ahí vive entonces este este app de verdad es sumamente yo lo veo eficiente sobre todo para esta época donde todos queremos cuidar mucho a nuestros ejecutivos y que realmente la persona el cliente va a poder hacerse su autorificación ¿no? en su casa que tampoco lo estamos ¿no? este llevando ninguna circunstancia peligrosa porque se lo va a bajar en su casa y en su propia casa se va a hacer las fotos y se va a hacer y nosotros vamos a hacer el XI entonces yo de verdad creo que este esta app es sumamente necesaria para ahora ¿no? otro de los productos o de las herramientas que todos tenemos que tener más que todo por la coyuntura es la segmentación yo creo yo creo que todos ahora nos hemos dado cuenta que la segmentación tiene demasiadas variables muy ricas para que lleguemos realmente a tener unos perfiles de clientes ¿no? identificados y con ofertas diferentes entonces hoy en día contamos con muchas bases con muchos datos que podemos no solamente medir los datos ¿no? como les dije el comportamiento dentro de su entidad o de la SBS que no se tiene que medir niveles socioeconómicos ¿no? el ciclo de vida el origen de los ingresos el nivel educativo o sea hay muchas variables para que nosotros comencemos a hacer la segmentación entonces en Sentinel Spidian contamos con una segmentación que realmente te va a llevar a ti a que con esta segmentación puedas hacer tus estrategias tanto de originación como de fidelización y lógicamente de cobranzas que es ahora lo que está pidiendo la superintendencia ¿no? todo esto tiene que venir unido con algo que también está haciendo más fácil el mundo de la digitalización que es el mundo de la georeferenciación ¿qué quiere decir? que hoy en día podemos ¿no? poner todas las direcciones en un gran mapa donde podemos ubicar todas estas direcciones de nuestros clientes de nuestras agencias de nuestra competencia y verla en una forma mucho más visual ¿no? y determinar hasta distancias determinar hasta flujos de calor ¿no? hasta mapas de calor de tal manera que ya sea mucho más sencillo ¿no? que cercana a la agencia cuántos clientes viven ¿no? cuánto cuánto realmente de minutos establecemos para que el ejecutivo pueda tener una cartera ¿no? kilómetros o ¿no? entonces de verdad estas herramientas son sumamente son ágiles y se usan mucho ahora para poder justamente determinar las carteras de los asesores si vas a abrir una agencia ¿no? si realmente hay clientes con el perfil que tú buscas si realmente hay este mercado objetivo entonces ahora estas herramientas son este fáciles de usar y además como les digo la aplicación de estas herramientas es sumamente útil ¿no? y cobranzas bueno en cobranzas yo creo que yo le digo ahora que es la reina del baile las áreas de cobranzas los gerentes de cobranzas de verdad que hoy en día tienen toda la atención se les viene momentos muy difíciles yo creo que todos somos conscientes que a partir de julio todos estamos esperando cómo va a ser la cobranza entonces yo creo que todos nosotros tenemos que ayudar a la de cobranza a que tenga todos los implementos las herramientas las soluciones para que lo haga bien porque por favor ningún gerente cobranza va a poder cobrar a mano con exceles ni va a poder cobrar si no le damos las herramientas entonces es nuestro deber que el área de cobranzas tenga toda la información y todas las herramientas entonces nosotros en Centinera Experian tenemos de verdad mucho interés en ayudar a todas las entidades y sobre todo porque la misma superintendencia ha solicitado que nos concentremos en las estrategias de cobranza entonces yo creo que todos han leído el oficio y sabemos que una de las grandes tareas que tenemos este mes es en segmentar nuestra cartera nuestra cartera total del portafolio por créditos y lógicamente con unas instrucciones muy claras que ha dado la superintendencia de cómo clasificar el riesgo de esta cartera entonces creo que todos sabemos que el contexto actual va a generar restricciones de oferta de demanda lógicamente se ha contraído la economía y lógicamente la mora va a subir entonces sabemos que tenemos que hacer bien nuestra cobranza como les decía antes tiene que ser sumamente segmentado sumamente con un seguimiento preventivo no podemos esperar a que pase el día de pago tiene que ser muy preventivo tenemos que saber del cliente todo por favor tenemos que saber todo del cliente cuál es su giro cómo se ha visto afectado su giro dónde está la zona si es una zona de COVID si realmente pues está si ha sido afectado por la enfermedad él o sus o sus parientes si su negocio realmente se abrió o no se abrió se no se se cambió de giro por favor tenemos que conocer todo sobre el cliente o sea la data histórica nos va a servir para los modelos si si lógicamente sigue siendo valores importantes la historia el comportamiento del cliente pero la situación actual es un los o sea las variables actuales como dónde está el negocio el giro no cómo varió su comportamiento este su margen financiero o su margen de venta eso es sumamente importante y lo que tenemos que saber es que todas las soluciones no pueden ser homogéneas no estamos ya en un mundo donde todas las todos los clientes van a tener que recibir diferentes ofertas diferentes estrategias entonces eso es lo primero nuestros modelos de cobranza tienen que cambiar no ya no pueden ser que a todos los llamo de 1 a 8 días no que de 8 a 12 a todo le mando mensajes no tienen que tener una segmentación como les digo más rica no donde ahí cuando vemos el oficio vemos que que se ha determinado no riesgo bajo riesgo alto viable riesgo alto no viable pero basado lógicamente en quien reprogramó quien pidió la reprogramación quien no la pidió y simplemente se la di masivamente quien no lo ubiqué cuando lo quise llamar quien lo ubiqué y si me dijo que que había empezado su negocio quien me dijo que no había empezado su negocio pero estaba al día entonces tenemos un montón de variables que tenemos que comenzar a cruzar para poder hacer bien nuestra segmentación entonces hoy en día como les dije hoy en día esta tarea que nos ha mandado la super y que de verdad es la más importante es la que creo que todos tenemos que comenzar a hacer y para ello necesitamos muchas variables entonces y las variables muchas como les digo las puedo dar la central de riesgo como nosotros pero otras las tienen que construir ustedes dentro de lo que hoy se llama el criterio experto ¿no? todos hemos escuchado sobre el criterio experto que es verdad que es basado en lo que ustedes levantan con el cliente ¿no? del conocimiento del cliente entonces ahora tenemos que actuar muy rápido ¿no? para poder tener una un portafolio este totalmente de calidad ¿no? entonces como todos sabemos este es la normativa de la super y tenemos que llegar a esta segmentación pero básicamente ¿para qué? para cobrar para tener una super buena estrategia de cobranza entonces cuanto más rico hagamos esta segmentación cuando le metamos más variables por favor no solo variables de la entidad de comportamiento sino zona geográfica ¿no? el sector el giro el giro es sumamente importante todos sabemos que hay giros mucho más golpeados que otros entonces tenemos que entender en qué giro está nuestro cliente cómo afectó ese giro la zona ¿no? es diferente si estás en una zona que todavía están en cuarentena una zona que no está por eso tenemos que abrir mucho mucho la segmentación ¿no? poner el tipo de cliente el producto o sea tenemos que saber el producto si bien uno siempre dice que la cobranza se hace por cliente yo creo que abrirlo por producto y sobre todo después ¿no? ya cruzándolo con el monto de deuda con lo que me puede impactar la provisión básicamente todo sigue siendo sumamente importante pues hoy día los modelos analíticos tienen que ser muy flexibles muy rápidos y como les digo tener mucha data entonces esto de aquí hoy en día como les digo para mí es lo principal creo que es el gran reto que todos tenemos de hacer una súper segmentación y muy muy pegada a la estrategia ¿no? esto de aquí el monitoreo en lo que nosotros podemos considerar como riesgo bajo automáticamente si vemos un cambio o tenemos una noticia al cliente pues tenemos que pasar los riesgos medios pero todo esto tiene que ser muy dinámico ahora ¿cuáles son los retos que vamos a tener? vamos a tener muchos retos porque como la mora va a subir y nosotros teníamos tal vez una estructura ¿no? de cobranza con algunos asesores hoy en día vamos a necesitar mucha más tal vez personas en cobranza ¿no? vamos a necesitar mucho más tal vez temas de col en cobranza entonces toda esa estructura la tenemos que planificar bien porque no nos va a dar abasto con lo que teníamos ahora como les digo hoy en día tenemos que pensar que tal vez no sé ojalá que no pero a la mitad de nuestros clientes van a tener que estar dentro de estas clasificaciones de riesgos medio o alto entonces tenemos que saber cómo vamos a atenderlos ¿no? qué acción vamos a tomar y tiene que ser sumamente monitoreada ¿no? día a día entonces es básico conocer a mi cliente y poder hacer esta segmentación entonces dentro de todas las soluciones ¿no? que podemos ofrecerle que hay muchas más pero me quedaría hasta mañana así que he querido resumir un poquito pero creo que dentro de todas las soluciones que se pueden lograr es uno conocer a su cliente por favor conozcan a su cliente esa es hoy día la base de todo conocer a tu cliente haz una encuesta pregúntale mira si lo ubicas si le mandas un mensaje si es por videollamada si está enfermo si no si de verdad cómo va su negocio tienes que hacer un conocimiento de tu cliente sí o sí tienes que segmentar con variables del contexto actual como les dije actual por favor los giros las zonas ¿no? qué variación ha tenido de margen ¿no? todo eso tiene que ser actual el nivel socioeconómico por qué este o sea por qué está saliendo ¿no? o sea todo todo es importantísimo ¿no? el manejo de la big data manejar todas estas variables necesitas una super herramienta ¿no? porque lógicamente hacer queries en excel ya no va entonces tienes que tener un manejo del big data nosotros te podemos ayudar en hacer toda esta segmentación para que tú la tengas no todos los días y en una forma sumamente ágil ¿no? el tema de la ciberseguridad yo creo que todos sabemos que cuando entramos al mundo digital lo primero que nos preocupa son los hackers entonces imagínense ustedes tienen que tener un sistema sumamente seguro ¿no? para que los clientes puedan transaccionar a través de sus sistemas entonces sí preocúpense en tener un sistema sumamente seguro para todo el mundo digital y el ecosistema eficaz bueno lógicamente también ¿no? tenemos que tener como les digo todo este ecosistema totalmente rápido dinámico eficaz para que dentro de todo esta los modelos de la gestión de riesgo ¿no? tienen que estar totalmente guiados por este sistema del ecosistema ¿no? con los algoritmos de inteligencia artificial y con todos estos datos así que bueno de verdad me pongo totalmente a la disposición de todos ustedes nosotros en Experience Sentinel estamos totalmente ¿no? a su disposición para atenderlos y que lleguemos juntos a que lógicamente esta cuarentena termine bien yo sé que podemos ¿no? contamos con unos recursos ustedes tienen unos recursos humanos excelentes y eso de verdad ha hecho que nuestro país nos agarre como dicen bien la cuarentena y sobre todo el mundo de las cajas siempre va a ser un orgullo ¿no? para todo el Perú así que sé que vamos a salir muy muy victoriosos de esto y cuenten con Experience Sentinel Efraín Yanina se ha evidenciado el amplio conocimiento que tienen ustedes del sector nuestra felicitación por sus intervenciones a ambos reitero es evidente que conocen nuestro sector y presentan soluciones muy atractivas e interesantes quiero compartir con ustedes algunas inquietudes de nuestros participantes George Tafur hace quisiera que ustedes una reflexión sobre esto él dice que más que evaluación por sectores hay que centrarnos en una evaluación individual por cliente y esto es esto me trae a colación los orígenes de nuestro negocio y Yanina habló también de un criterio criterio de experto sabemos que la tecnología microfinanciera el know-how tan celosamente defendido en el sector microfinanciero está fuertemente centrado en el analista que haría las veces de este experto el analista es el que desde un principio ha acompañado a su cliente pero en esta nueva coyuntura resulta que el cliente es otro aquel cliente que el el analista el asesor financiero ha estado acompañando por 5 10 30 años resulta que ahora por cuestiones de la pandemia tiene otro negocio ha cambiado ¿cómo aplicar la tecnología que ustedes manejan en este contexto? a ver bueno a ver tú ya está bueno en relación a la a la pregunta no es que dejemos de lado el como tú has mencionado el expertise del conocimiento del sector el conocimiento del cliente lo que pasa como bien mencionas esta coyuntura ha hecho que muchas empresas empiecen a reinventarse reinventarse en sus formas de ofrecer el producto en sus canales de atención y a veces reinventarse también en el sector porque van a haber sectores en los cuales por la lentitud en que van a tener que reactivarse que las empresas van a tener que emigrar a otro rubro entonces en cuanto a la evaluación sí lo importante es tener la personalización vamos mucho a eso la personalización de la evaluación de los clientes es decir no todos los clientes son iguales nosotros tenemos un expertise en cuanto a las políticas de evaluación más representativas del mercado sumado a eso a los criterios de riesgo que maneja cada institución es donde tenemos que nosotros volcarnos a desarrollar unos modelos personalizados para el tema de evaluación ¿para qué? para que como usted es característico del sector que la decisión se tome en la punta directamente con el cliente no perder esa mística es decir los tiempos de respuesta los criterios de evaluación se tienen que mantener pero soportados en todo un tema tecnológico de poder llevar esa política de riesgo de las instituciones en canales no presenciales que sea tan fácil que el mismo cliente se pueda autoevaluar y poder ser sujeto a una línea de crédito o a un préstamo para que pueda ser obtenido a través de un cajero del cajero de una oficina entonces dale esos canales a los clientes para poder ofrecer los créditos muchas gracias José Camacho tiene una una duda que me imagino es compartida por todos en el en el sector es sabido que la industria crediticia últimamente se ha basado fuertemente en los scores crediticios pero la crisis actual nos agarró a todos desprevenidos en cuestión de semanas el mundo es otro han calibrado los scores crediticios para que se incorporen los efectos del COVID-19 a ver lógicamente todos sabemos que los scores se basan en comportamientos históricos y claro los comportamientos van a variar de muchos clientes en Experian se están haciendo lógicamente las calibraciones pero todavía no tenemos historia porque estos tres meses han sido reprogramaciones entonces necesitamos más historia o sea más meses para poder realmente ver el efecto no real de esta coyuntura de estas reprogramaciones y cómo van a enfocarse pero sí dentro de todos los análisis la calibración del score está presente pero eso no quiere decir que no se debe usar sí se debe usar porque como les dije dentro de las variables que uno debe usar siempre son y van a estar el comportamiento histórico o sea dentro de las variables que ustedes van a hacer para segmentar los riesgos para las estrategias y cobranzas van a usar sí o sí el comportamiento de tu cliente dentro de la institución 12 meses 12 meses 24 meses van a usar si pidió alguna vez una reprogramación o sea sí los datos históricos siempre se van a usar sino que ahora para predecir un comportamiento no es que solo ahora valga la historia cuando una coyuntura es estable sí uno puede predecir con la historia pero hoy día no entonces es una variable el score sumamente importante sí pero no puede ir sola tiene que ir por eso que les dije con variables actuales de la situación actual que deben ir acompañada con datos de cómo está hoy el cliente cómo está su giro cómo está claro así es tenemos también aquí otra reflexión también de José Antonio ustedes vienen del mundo de la ciencia de la información son reconocidos en el sector por la eficiencia que tienen en el manejo de grandes cantidades de datos lo que ahora se llama la big data y todo ello pueden ustedes hacer una proyección de los indicadores de mora para el 20 2020 y 2021 especialmente para el sector al que estamos orientados el sector MIPER a ver lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo con algunos clientes son escenarios que es justamente lo que ha pedido Super yo creo que como dije al comienzo hoy en día nosotros al decir cuántas personas nos tienen que pagar ahora en julio y determinar si el 100% de esas personas nos van a pagar creo que nadie lo sabe entonces lo que tenemos que hacer son supuestos escenarios un escenario no sé si llamarlo conservador porque creo que conservador ya no vamos a tener creo que el menos pesimista más pesimista y el pesimista pero creo que todos somos conscientes que lo que se nos viene no es como lo teníamos antes la mora va a subir lógicamente las provisiones van a subir entonces lo que podemos hacer conjuntamente con ustedes son escenarios escenarios basados en supuestos que lógicamente como estrategia ustedes también la determinan nosotros le podemos aconsejar algunos supuestos pero ustedes son los expertos de sus negocios y son los que al final determinan sus supuestos complementando lo que mencionaba Janina más que estimar una mora proyectada del sector como mencionaron es lo importante la cartera de la institución ese escenario como menciona Janina te va a poder dar el impacto que va a tener la coyuntura actual sobre tu portafolio de clientes a comienzos de año la banca los grandes bancos estimaban que este año van a tener una mora que oscilaba el 4.7% y los bancos medianos entre 5.8% estos indicadores se van a ver alterados por la coyuntura actual pero lo importante más que llegar al cómo va a ser la mora porque no va a ser la tasa de mora no va a ser igual para todas las instituciones es ver cómo va a ser el impacto en el portafolio de tus clientes ¿por qué? porque cada cliente ha sido golpeado de una manera distinta hay clientes que se han acogido a un tema de reprogramación a veces no por una necesidad de falta de liquidez sino por acogerse ese beneficio a otros sí les han acogido por un tema de que se han quedado o han visto recortados sus ingresos porque son dependientes o por ser independientes y sus ventas han caído entonces el acompañamiento que damos es poder tener una segmentación adecuada que le va a permitir a la institución proyectar el impacto que ha causado esta coyuntura dentro de su portafolio las estrategias de cobranza que debería implementar y cómo sería la proyección de la recaudación de los créditos claro que sí en otros foros llegábamos a la conclusión que en un escenario post-COVID el único camino que queda al sector microfinanciero es buscar el crecimiento para contrarrestar los efectos terribles de esta pandemia pero para que este crecimiento pueda ser efectivo debemos tener una segmentación adecuada y esta segmentación tiene que estar basada en variables las que van a definir cuán pertinente y exitosa ha sido esta segmentación ¿pueden ustedes aventurar adelantar solamente dos de estas variables que deberían incorporar esta nueva segmentación tomando en cuenta el COVID-19? A ver yo creo que todos somos conscientes que las variables creo que ellos son más importantes ahora es el giro y la variación de sus ingresos porque hay giros que no se han visto afectados mayormente uno mira todo lo que es venta de comida supermercados y yo te diría que y por las últimas cifras que leí han vendido más que cuando no había COVID entonces los giros son una variable muy importante lógicamente y como te digo y el margen de ingreso ¿no? porque ahí podemos medir si bien una 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 empresa ha vuelto a salir a vender tenemos que ver si realmente ha recuperado ¿no? sus niveles de venta que tenía antes del COVID-19 ¿no? yo creo que es bueno cuando se hagan los supuestos comenzar a a variar los porcentajes ¿no? es decir ok esta entidad ha variado sus ingresos de 20 a 40 la otra de 40 a 60 entonces tenemos que tener esa variable principalmente dentro de nuestro radar ¿no? esas dos giro y variación de ingresos muchísimas gracias lo dicho hemos tenido la suerte de estar de compartir el conocimiento de dos grandes conocedores de nuestra industria y agradecerles por estas estas dos horas en las que han tenido a bien compartir con nosotros todo ese ese bagaje que estoy seguro va a ayudar a una mejor toma de decisiones en quienes nos acompañan en este conversatorio a todos ustedes pedirles que no olviden de cumplimentar su formulario de registro para que nosotros a nuestra vez podamos corresponder con la adecuada certificación también recordarles que todos estos contenidos que estamos desarrollando que ya de hecho constituyen una base de conocimiento importante para el sector están ahora en nuestro canal de YouTube este canal se llama microfinanzas FEPCEMAC y ahí vas a poder repasar todo este conversatorio completo así como los otros conversatorios que venimos desarrollando igualmente tu apoyo suscribiéndote a ese canal tenemos que crecer como como sector como como grupo interesado en el desarrollo de las microfinanzas te pedimos tu apoyo suscribiéndote al canal el beneficio que vas a tener es información como esta de primera mano de primera fuente información valiosa quiero pedirle a John una pregunta si puedes compartir cuáles son los los eventos que se vienen John Hola ¿cómo están? buenas noches hoy tuvimos este agradecemos una vez más a Janina y a Efraín por su valioso aporte al sector con sus datos y la información que brindan mañana tenemos un conversatorio virtual denominado importancia de los seguros para el negocio microfinanciero con Renzo Boguiardo Toma el día 6 de julio tenemos el conversatorio virtual la gestión de las carteras de créditos en tiempos de crisis COVID-19 con los expositores serán José Camacho Luis Gallegos Ministerio de Portugal y tendremos como moderador a nuestros gerentes de servicios corporativos del señor Darío León Urribarri el 10 de julio tendremos el primer Pintectorum digital no olviden inscribirse enviando su correo electrónico a eventos arroba fpc y también llenando el formulario de registro que está en todos los post de nuestros eventos bien como ven tenemos la agenda muy nutrida confío en que sea de vuestro interés y que podamos tenerlos en nuestros conversatorios pasamos ahora a nuestro momento lúdico por favor pedirles todos ustedes activen su cámara para la foto de estilo en que podamos estar todos en la vista para nuestro facebook ahí está Juan Carlos John me ayudan muy bien ahí veo alguien muy responsable usando su mascarilla felicitaciones bien va la primera foto un momento por favor tienes el último segundo para poner tu mejor sonrisa ahí está te doy un segundo para que te peines ahí está dale muy bien vamos a la siguiente ventana nuevamente nuestra gratitud para por el apoyo que nos están dando crean crean créanme que la sola participación en nuestros conversatorios fortalece enormemente nuestro sector porque estoy seguro que esto ustedes en su momento lo trasladarán a sus correspondientes instituciones muchísimas gracias Efraín Yanina les agradecemos muchas gracias a ustedes y a todos ustedes no se olviden mañana tenemos seguros el lunes tenemos a los líderes del sector en la gestión de créditos que van a compartir sus experiencias sus visiones sus perspectivas en el manejo de la cartera de créditos el día lunes los esperamos entonces buenas noches gracias Gracias.